En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por propia iniciativa, el Padre nos engendró con la Palabra de la Verdad, para que seamos como una primicia de sus criaturas. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los gadarenos. Desde los sepulcros, dos endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos, ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia, una gran piara de cerdos estaba usando. Los demonios le rogaron, Si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo, Vayan. Salieron y se metieron en los cerdos. Y la piara entera se abalanzó acantilado abajo al mar y murieron en las aguas. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Hermanos y hermanas, palabra del Señor. Jesús llega a tierra pagana, región de los gadarenos, dice la traducción de hoy. Y de entrada, hostilidad hacia Jesús y los suyos. De entrada, rechazo. El llamado de Dios, la visita del Señor, no le agrada a todo el mundo. Aunque todo el mundo es llamado a la salvación, aunque Cristo murió por todos, no todos quieren la visita del Señor en sus vidas. Les incomoda, les aterra, aterra, les cambia sus planes, los desinstala, tantas justificaciones para no dejar entrar a Jesús a renovar la vida. Jesús no es un liberador, alguien que lanza campañas liberadoras y arma revoluciones. Jesús es la libertad misma. Por eso, expone con naturalidad al mal. El Señor Jesús deja en evidencia el mal. Su presencia, aún sin decir nada, expone al mal en todas sus dimensiones. El mal en tu vida. Y espontáneamente también libera. Es la razón de ser de Jesús. Espontáneamente. No tiene que proponérselo, ni quererlo hacer. Jesús espontáneamente libera, desata, pone a cada uno y cada cosa en su lugar. Qué bueno comprender esto. Jesús nos pone a todos y a cada uno y a cada uno en nuestro lugar. Cada cosa en su lugar. Deberíamos aprovechar al Señor que nos puede armonizar, ordenar nuestra vida, situarnos de nuevo en dirección de felicidad. Pone al hombre en libertad, donde debe estar. Los hijos de Dios tenemos que ser libres. A los demonios en los cerdos, signo de la impureza. Y a estos a la muerte. El mar simboliza el mal, la maldad, la muerte. Al mar y se ahogan. Jesús pues es la barrera que el mal en cualquier forma y manifestación, insidia o acechanza que llegue a tu vida. Es la barrera que el mal no puede rebasar. Ni engañar. Ni seducir. Al contrario, el mal, los demonios, gritan de terror delante de Jesús. El que aterroriza al ser humano es por Jesús aterrorizado. aterrorizado. Gritan de espanto los que espantan al hombre al ver a Jesús de frente con ellos. Es más, los expone. Salen del oculto donde se disfrazan. Salen de su aparente anonimato. Se dejan ver Jesús. Los atrae para vencerlos. Y por eso temen. Porque es una atracción de destrucción. Salen y le dicen no tenemos nada que ver contigo porque nos atormentas. Deja pues que Jesús te visite. Dale cabida. Que haga florar tus demonios más ocultos. No lo temas. Que nos da miedo a veces permitirle al Señor que despierte que le dé nombre a nuestros demonios más ocultos. Y que tal vez nos tienen en amargura depresión tristezas. Esos demonios ocultos que salen de entre los sepulcros de nuestro inconsciente. Y que te conceda la libertad. Que Él te dé tu lugar el que mereces el que Él te ganó con su propia pasión en la cruz. Recibe tu lugar. Debes estar donde Jesús te quiere colocar no te conformes ahí en ese rincón donde te encuentras en el que te sientes. No lo rechaces como los gadarenos. No te asustes. No te conformes ni te acostumbres al mal en ti en tu corazón en tu vida en tu entorno. Confiésate. Pensamos ese miedo a la confesión. Busquemos la confesión. No temamos en la confesión. hay redención. Ahoga en el cáliz de esta celebración en el sagrario cuando lo visites en la misma confesión que les digo esas impurezas y demonios que te atan y esclavizan. Jesús es la mejor propuesta de vida que se te pueda hacer. Le da sentido a tu vida que no puede rechazar. no lo saques de tu vida de tu matrimonio de tu relación de tu hogar no lo dejes salir no lo rechacemos. Aunque su naturaleza espontánea es liberar sanar salvar no lo puede hacer sin tu respuesta sin tu consentimiento tu acogida tu acogida y tu docilidad miremos en la primera lectura a sus 100 años de vida Abraham recibe la promesa de Dios le nace el hijo de la bendición a los 100 años de vida toda la vida se sintió acompañado pero solo en la plenitud de su existencia reconoció que Dios había estado siempre con él y que Isaac su hijo añorado era la cumbre de esa bendición Jesús te ofrece una vida plena no agotes tu vida en cositas que no llenan en amores que defraudan como Abraham espera contra toda esperanza y no solo verás en Dios sino que verás al mismo Dios Amén Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Señor Hortero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, mordero de Dios, que quites el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, mordero de Dios, que quites el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Ha venido el Señor, a traernos la paz. Ha venido el Señor, y en nosotros está. Te alabamos, Señor, por tu inmensa bondad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú eres solo mi Dios, mi Señor, mi heredad. Tú eres solo mi Dios, mi confianza en ti está. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, selle sus corazones, les ayude en todo y les acompañe siempre. Madre purísima, Madre purísima, Madre purísima, Luz del consuelo. Madre purísima, Madre purísima,betre y Espíritu Santo.